¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este ahumado que es más atrevido. Es en mate y vamos a estar utilizando esta paleta. Ustedes saben que los tonos, los maquillajes ahumados son un poquito difíciles de trabajar. La verdad que sí cuesta mucho trabajo. Bueno, vamos a estar utilizando esta sombra, como pueden ver, que es un café, algo así. Como que tirando un poquito a naranja. Lo vamos a estar aplicando en lo que es el hueso de la ceja y esto vamos a ayudar para que sea un color de fondo. Como un color de transición, para que nos ayude a poder difuminar la segunda sombra. Lo importante de esto es utilizar colores, por ejemplo, tres colores que sean uno más oscuro, uno más claro y el otro mucho más claro. De esta manera vamos a poder lograr un ahumado. Ahora, vamos a utilizar ahora un color un poco mucho, mejor un poco no, más oscuro que el que hemos utilizado. Y este color lo vamos a aplicar abajo, pero también trata de difuminar con la primera sombra. Pero no, tampoco al extremo, de mezclarlas y que se vea como un manchón. Luego voy a estar utilizando este gel de la Splash, que ustedes saben, pueden obtener más con descuento, utilizando el código CADDOL1. Estos son buenazos, la verdad que si tú te metes al agua con estos no se sale y es muy bueno, la verdad. Es uno, creo que considerándolo bien, es uno de los mejores gel que he probado porque es bien difícil de sacar. Ahora, vamos a difuminar ahora, utilizando la sombra negra de esta misma paleta de Huda Beauty. Lo vamos a poner de poco en poco, ya que saben que la sombra negra es muy intensa, muy fuerte y también difícil de quitar. Así que poquito a poquito vamos a estar aplicando la sombra en las orillas del gel negro que hemos aplicado. Porque como pueden ver, se ve la diferencia entre la sombra y el gel. Entonces tenemos que nosotros hacer una unión que nos permita pues que se vea mejor. Voy a utilizar ahora este color un poco más naranja y lo que voy a hacer es difuminar un poquito más. Puedes utilizar sombras, perdón, unas brochas que sean bien suaves para que te ayude más a difuminar. O que sean un poquito más pequeños. Luego en el hueso de la ceja utilicé una sombra vainilla y también este lápiz deluxe que se llama Italia. Es en el color negrito. Tenemos que poner bien en la línea del agua superior e inferior para que los ojos se puedan ver súper intensos. Para que no haya ningún espacio en blanco. Luego en mi rostro voy a estar utilizando esta cremita de Cori. Pueden utilizar el código KDOL15. Y esta cremita la verdad que es súper buena. Me gusta mucho. Este te hidrata súper bien la piel. Te cuida muy bien la piel. Y la verdad que está muy recomendada. Luego de poner la base ahora sí vamos a empezar con la parte de abajo. Ahora aquí tú depende de ti porque si tú quieres que la parte inferior también se vea ahumada lo puedes hacer. Si no lo puedes dejar así nada más. Solamente te pones tu máscara, tu pestaña postiza y listo. Pero yo quise la verdad ponerlo como que abajo también el ahumado. Pero para eso tenemos que hacer una conexión. Yo utilicé un poquito de este gel en la línea de las pestañas. Pero también lo que puedes hacer es humedecer un poco tu sombra negra primero. Y luego utilizas una sombra, una brocha ya que esté seca. Y vas aplicando el color de poco en poco. En este maquillaje la verdad que me tardé mucho. Pero pues ustedes saben que estos maquillajes sí cuestan más trabajo. Pero nada imposible. Luego puse el lápiz negro también abajo. Y también entre las pestañas. Porque a veces quedan un poquito blancos. Entonces cuando te quieres tomar la foto a veces no se ve completamente negro. Así que tenemos que ver muy bien esos detalles. Voy a utilizar la pestaña de Huda Beauty que se llama Farah. Pero antes de eso voy a estar aplicando máscara. Esta máscara es de Gauche. Es muy buena también. Y bueno, el labial ustedes pueden utilizar el que más les guste. Yo utilicé un labial cremoso. Después de poner la máscara utilicé una sombra un poquito o como un iluminador. También puedes utilizar. Lo puse en el lagrimal. El labial que voy a utilizar en esta ocasión es este de Lourdes que se llama Vera. Y ustedes pueden utilizar el que más les guste. El día de hoy pues quise utilizar uno cremosito. Puedes utilizar uno más intenso, uno más claro. Y bueno chicas, espero que les haya gustado el maquillaje. Aunque lo acompañé con un vestido transparente atrevido. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Cuídense mucho. Y si te gustó regálame un dedito arriba. Suscríbete al canal. Y también puedes compartir el maquillaje. Nos vemos. Bye bye. Gracias.